¿Por qué no vienes conmigo? Si es fácil de ser como el amor, ya lo se siente. ¿Por qué si es que me vende? Si es que me conforma parte de su actuar. ¿Por qué no te sientes? Que una vez por todas se hace alejas. ¿Por qué no vienes conmigo? ¿Por qué no vienes conmigo? ¿Te parece poco que te quiero? ¿Te parece poco que te amo? ¿Te parece poco que te pienso? ¿Te parece poco que te extraño? ¿Te parece poco que te amo? ¿Te parece poco que te amo? ¡Vamos! 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 ¡Jorda y Cristina, All The Way From Tampa!